Desde el Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur mencionaron que se brindan alternativas de trabajo en la capital sudcaliforniana por medio de la jornada de empleo con representantes de 18 empresas locales, nacionales e instituciones de seguridad, las cuales estuvieron a disposición de quienes busquen empleo. El evento se realizó este viernes 26 de abril en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones de Mi Plaza, la cual está ubicada en la Avenida Constituyentes de 1975 dentro del municipio de La Paz. Las 18 empresas e instituciones públicas las que participaron en la búsqueda de talentos laborales, entre las cuales se encuentran Megacable, Chedraui, Costa Baja, DAX, Omega Azul, así como Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Procuraduría General de Justicia del Estado y Seguridad Pública Municipal. Hubo 550 vacantes disponibles, siendo la mayoría de contratación inmediata, sin mencionar que las distintas dependencias públicas brindaron información sobre sus servicios para una mayor comprensión de las actividades a desempeñar con los cargos. Por ello, el Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur exhortó a los interesados a acudir a las jornadas laborales, pues se trata de una oportunidad importante para conocer de primera mano las opciones de empleo disponibles en La Paz.